¿Qué es la estrategia a largo plazo? de generar una fábrica interna de ensamblaje de transmisores de mediana y baja potencia nos ha ido excelentemente bien también en Brasil con los transmisores de alta potencia somos líderes en el mercado en este momento en el momento en que el recambio de transmisores es demasiado importante para alta potencia y para todos nuestros clientes y eso ha empujado muchos de los proyectos que hemos tenido en general en América Latina tenemos Canal 13, son más de primera fase de transmisores estamos teniendo la mayor base instalada de transmisores en Chile, digitales debido al empuje de este proyecto tenemos también en Venezuela y otros lugares importantes como Colombia y también Perú y Ecuador proyectos similares en otro tipo de transmisores en Argentina también estamos trabajando fuertemente y bueno, ha sido una respuesta durante los últimos años muy positiva y muy sólida es apostando a una relación con nuestros clientes de solidez y prestigio y confianza como lo es esta compañía que lleva más de 85 años en el mercado mundial y líderes en el mercado de América Latina hoy en día en el área de broadcast y media hemos trabajado muy fuertemente con productos como el Venice que es uno de nuestros servidores de video hemos creado unas plataformas importantes para el área de play out también hemos trabajado en nuestra área de transmisores de alta potencia seguimos siendo líderes a nivel mundial tenemos en este momento un mercado muy, muy alto hemos generado productos nuevos como el equipo Ivo que maneja una eficiencia demasiado alta trajimos también nuestra gama de productos de GEDEN en codificación, remultiplexación, el ABG 050 y nuestros equipos de medición y testeo para el área de broadcast los medición de los personales Gracias.